Oh, 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 oh Llegó el hip hop sin esto, pero eso es lo que traigo yo Anda y cómprate a mi mi Steve si quieres escuchar pop Que llegó el rap, el hip hop ya te dije sin esto Ey yo Gavi, lo oh oh Pertenezco a esta cultura, no me interrumpas basura Que vengo dura, sin ternura y con lírica, sin censura Llegó el hip hop de la calle, del bueno, del de verdad La vida no me hizo rapera por pura casualidad Me gusta cosas que no entiendo, pero siempre veo en el rap Que están cantando y parecen payasitas, ni fun y fae El que siempre se está matando como notorio y tu pack Y a otros se lo está llevando el demonio por el crack No es muy bueno criticar y decirte que lo haces mal Pero bájate de esa nube, ya te risa, llama Ya basta de seguir diciendo que ya quieres el prank Porque eso es como comparar a Ketan Klan con las chicas del Cannes Ey yo, cálmate, no te equivoques, miero Que si me toca se muere tu carrera como rapero Ahora sí voy a decirte, cantando lo que yo quiero Quiero que levanten las manos todos los hip hoperos Llegó el hip hop sin esto, eso es lo que traigo yo Andy, cómprate, abrí mi script si quieres escuchar pop Que llegó el rap, el hip hop, ya te dije sin esto Ey yo, Gavi, lo, oh, oh Llegó el hip hop sin esto, eso es lo que traigo yo Andy, cómprate, abrí mi script si quieres escuchar pop Que llegó el rap, el hip hop, ya te dije sin esto Ey yo, Gavi, lo, oh, oh Sin esto, porque puedo decirte cantando lo que es positivo Escribo para que nutras tu alma y con calma sigas manteniéndote vivo Sin esto, porque con esto muero y por esto vivo Porque hago rap del bueno, activo y al tuyo esquivo Yo no me pararé, yo no me frenaré Mientras tenga micrófono en mano no me detendré Yo no me quitaré, siempre continuaré Te partiré, te callaré y aquí siempre estaré Yo no me pararé, yo no me frenaré Mientras tenga micrófono en mano no me detendré Yo no me quitaré, siempre continuaré Te callaré, te partiré y aquí siempre estaré Si quieres escuchar merengue, cómprate Olga Tañón Anda y escucha Ivy Queen si quieres un reggaetón Te recomiendo a Celia Cruz si quieres salsa con son Y a Gabilonia, escúchala si quieres rap de corazón Yo te traigo rap del bueno, te traigo hip hop Sin esto, invadiremos tu mente de rap Sin esto, a esta cultura no la detendrán Sin esto, ey yo, sin esto, come on No quiero hacerte quedar mal con esta lírica brutal Pero no puedo hacer más nada, es natural, banal En realidad yo no soy quien para decir si lo haces bien Pero es que escribo lo que pasa por mi cien, my friend Ey yo te traigo rap del bueno, te traigo hip hop Sin esto, invadiremos tu mente de rap Sin esto, a esta cultura no la detendrán Sin esto, ey yo, sin esto Sin esto, sin esto, sin esto Esto es lo que traigo yo Andy, cómprate a Breen Speed si quieres escuchar pop Que llego el rap, el hip hop, ya te dije sin esto Ey yo, Gabilo, oh oh Llego el hip hop sin esto Esto es lo que traigo yo Andy, cómprate a Breen Speed si quieres escuchar pop Que llego el rap, el hip hop, ya te dije sin esto Ey yo, Gabilo, oh 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 Es Gabilonia Ey yo Pa' la demonia Sin esto, sin esto Voy sin esto Vengo sin esto Vengo sin esto Sin esto